Buenos días, con Eduardo León, soy Alberto Ravioso, lo llamo de aquí de Sanidad. Es que no está él, ¿eh? ¿Cuándo estará? Pues no lo sé, porque él está, que tiene unos animalillos ahí en una fincaja que tenemos y se fue y todavía no ha venido. ¿Y no sabe más o menos a qué hora llega? Es que no lo sé, lo mismo puede venir ahora mismo que a las dos, que en fin, yo no lo sé, es que le tengo que engañar, que no lo sé. ¿Cómo que me tiene que engañar? Claro, porque si le digo que va a venir ahora mismo es que no lo sé. ¿Y para qué me engaña? No, engañar no, que digo que como no lo sé cuándo va a venir, que ¿para qué le voy a engañar? Que no me engañe, le digo, que me lo diga en serio. No, no, que no le quiero engañar porque no sé a la hora que va a venir. Vamos a ver, vamos a ver. A ver si le digo a usted que va a venir ahora mismo y a lo mejor viene a las dos o las tres, es el engañado, si le digo que va a venir ahora mismo. Pero ¿y para qué me...? Pero que yo no quiero que me engañe, quiero que me diga la verdad. No, es para decirle a usted que si le diga a usted que va a venir ahora mismo y luego no viene, me dice, mira, me ha engañado. ¿Me ha engañado usted? No, 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 yo no engaño a nadie, oiga. Porque me está liando, me está liando. No, mire usted, si usted quiere venir y llamar cuando eso, pues llama, yo no sé cuándo va a venir. Vale, pues entonces luego más tarde le llamo. Vale, hasta luego. Hasta luego. Gracias.